¡Ey, placa! Está re chula, mi placa, es buena onda y cariñosa Es muy sencilla y muy hermosa, pero sus jefes no me quieren Por ser un chavo banda, pero esta noche nos jugamos Te llevaré a mi planeta, porque mis besos son la neta Estoy clavado y es contigo ¡Ey, placa! ¡Ey, placa! ¡Ey, placa! ¡Ey, placa! Está bien chula, mi placa, aunque soy barrio y sin placa Yo sí me llevo a casar sin pacha, me gusta estar contigo, placa Llevarte al cine y echar a pata, te robaré si tú lo quieres O salir de blanco si prefieres, te quiero chingo y tú lo sabes No te olvides de este loco ¡Ey, placa! 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 Gracias por ver el video.